Estaban todos herando cuando el maestro habló De cierto, de cierto digo Hay uno que me vendió Así lo dijo Jesús Esta noche los dejo yo Contesta Pedro y dice Ya casi para llorar Señor Si tú pues no dejas No vamos a descargar Así le dijo Pedro Pero Cristo los animó Luego le contesta Judas Hablándole muy veraz Seré yo acaso maestro El que te vaya a entregar Pues tú mismo lo has dicho Que muy pronto me entregarás Estaban todos herando cuando el maestro habló De cierto, de cierto digo Hay uno que me vendió Así lo dijo Jesús Esta noche los dejo yo Contesta Pedro y le dicen Ya casi para llorar Señor Si tú pues no dejas Si tú pues no dejas No vamos a descargar Así le dijo Pedro Así le dijo Pedro Pero Cristo los animó Luego le contesta Judas Luego le contesta Judas Hablándole muy veraz Seré yo acaso maestro El que te vaya a entregar Pues tú mismo lo has dicho Que muy pronto me entregarás ¡Gracias! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina